Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar, Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa de todos los martes, Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puede sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos 0276 343 1662 y 0424 704 1430. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño, Iraima García, el padre Jonathan, fray Jonathan Pedrosa y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestros amigos Mariana y Kleiber, a quienes agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes Mariana y Kleiber. Buenas tardes María Cristina. Buenas tardes querida audiencia. Muy buenas tardes a todos. El tema de hoy, la vida de Santa Madre Teresa de Calcuta, cuya fiesta se celebra precisamente hoy, martes 5 de septiembre. Comienzo con esta frase de ella, el amor, para que sea auténtico, debe costarnos. También dijo, de sangre soy albanesa, de ciudadanía india. De pequeña estatura, firme como una roca en su fe, a Madre Teresa de Calcuta le fue confiada la misión de proclamar, la sed del amor de Dios por la humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. Decía, Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a mí, para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Fue un alma llena de la luz de Cristo, inflamada de amor por él y ardiendo con un único deseo, saciar su sed de amor y de almas. Vamos a una pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Esta mensajera luminosa de Dios nació el 26 de agosto de 1910 en Escope, una ciudad situada en Albania. Era la menor de los hijos de Nicola y Draine Bogatziu. Recibió el bautismo con el nombre de Gonza Agnes. Hizo su primera comunión a la edad de cinco años y medio. Y recibió la confirmación en noviembre de 1916. Desde el día de su primera comunión, llevaba en su interior el amor por las almas. La repentina muerte de su padre, cuando Gonza tenía unos ocho años de edad, dejó a la familia en una gran estrechez financiera. Draine crió a sus hijos con firmeza y amor. Gonza, grandemente en el carácter y la vocación de su hija, influyéndolo en su formación religiosa. Gonza fue asistida, además, por la vibrante parroquia jesuita del Sagrado Corazón, en la que ella estaba muy integrada. Cuando tenía 18 años, animada por el deseo de hacerse misionera, Gonza dejó su casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí, recibió el nombre de Hermana María Teresa, por Santa Teresa del Niño Jesús. En el mes de diciembre, inició su viaje hacia la India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de profesar sus primeros votos, en mayo de 1931, la hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto, en Calcuta, donde enseñó en la Escuela para Chicas Santa María. El 24 de mayo de 1937, la hermana Teresa hizo su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Desde ese momento, se la llamó Madre Teresa. Continuó enseñando en Santa María, convirtiéndose en la directora del centro en 1944. Al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y sus estudiantes, los 20 años que Madre Teresa transcurrió en Loreto, estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su caridad, altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural de organizadora, vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darielin, para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió su inspiración, su llamada dentro de la llamada. Madre Teresa recibió su inspiración, ese día, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor que radiasen a las almas su amor. Ven y sé mi luz, Jesús le suplicó. No puedo ir solo. Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, misioneras de la caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Entonces, vamos a una pausa musical. Descalzos al aire te trae el tema del día. Pasaron casi dos años de prueba y discernimiento antes que Madre Teresa recibiese el permiso para comenzar. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras en Patna, Madre Teresa volvió a Calcuta, donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. El 21 de diciembre va por primera vez a los barrios pobres. Visitó a las familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba tendido en la calle y cuidó a una mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano para encontrar y servir a Jesús en los no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba. Después de algunos meses, comenzaron a unirse a ella una a una sus primeras alumnas. El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la Arquidiócesis de Calcuta la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años 60, Madre Teresa comenzó a enviar a sus hermanas a otras partes de India. El decreto de alabanza concedido por el Papa San Pablo VI a la Congregación en febrero de 1965 animó a Madre Teresa a abrir una casa en Venezuela. Esta fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, Tanzania y sucesivamente en todos los continentes. Comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años 90, Madre Teresa abrió casas en casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión Soviética, Albania y Cuba. Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, Madre Teresa fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963. En 1976 la rama contemplativa de las hermanas. En 1979 los Hermanos Contemplativos y en 1984 los Padres Misioneros de la Caridad. Sin embargo, su inspiración no se limitó solamente a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa. Creó los colaboradores de Madre Teresa y los colaboradores de enfermos y sufrientes, personas de distintas creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su apostolado basado en humildes obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los misioneros de la caridad laicos. En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también en 1981 el movimiento sacerdotal Corpus Christi como un pequeño camino de santidad para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu. Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa y en la obra que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el premio Indo-Indio Pashmarí en 1962 y de modo mucho más notorio el premio Nobel de la Paz en 1979 hicieron honra de su obra. Al mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés cada vez mayor. Ella recibió tanto los premios como la creciente atención para gloria de Dios y en nombre de los pobres. Todo cambió cuando se decidió a señalar el aborto como una de las principales causas de los males de la sociedad. En el discurso de agradecimiento por el premio Nobel dijo hay una cosa que quiero compartir con ustedes. Hoy el más grande crimen contra la paz es el crimen contra los niños inocentes no nacidos. Si una madre puede matar a su niño ¿qué nos impide a ti y a mí matarnos en uno al otro? Si una madre olvida a su hijo yo no lo olvidaré dice Dios porque yo lo he esculpido con las palmas de mis manos nosotros combatimos el aborto con la adopción y con la ayuda y bendición de Dios salvamos miles de niños y miles de niños encuentran una casa donde son cuidados deseados y amados dale a un niño la oportunidad de amar y de ser amado. así terminó su discurso. A partir de entonces varios grupos comenzaron a criticarla. Es sorprendente la cantidad de páginas web que todavía hoy hablan mal de la madre Teresa y de su obra acusándola de cosas absurdas e inverosímiles. No sólo pasan por alto todo lo bueno que hizo sino que quieren descubrir oscuras intenciones en todo su obrar. Imagino que todas esas tonterías que se escriben sobre ella la dejarán indiferente en el cielo. De hecho cuando los periodistas le hacían preguntas sobre su vida ella solía responder ¿por qué me hacen estas preguntas? No escriban sobre mí escriban sobre él sobre Jesucristo. A ella le importaba que se hablara de Jesús ya que ella si había consagrado hacer el bien por amor a Jesús se sabía amada y también sabía que la mejor manera de corresponder al amor de Jesús era amándolo en los más necesitados. eso es lo que vivió y eso es lo que anunció durante toda su vida que las enseñanzas de la madre Teresa nos ayuden a sentirnos amados por Dios y nos lleven a amar a nuestros semejantes especialmente a los más necesitados. Vamos a una pausa musical Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo Descalzos al Aire presenta Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor y del valor incomparable de la amistad con Dios pero existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz solo después de su muerte oculta a todas las miradas oculta incluso a los más cercanos a ella su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo doloroso constante sentimiento de separación de Dios incluso de sentirse rechazada por él unido a un deseo cada vez mayor de su amor ella misma lo llamó oscuridad a su experiencia interior la dolorosa noche de su alma que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres continuó hasta el final de su vida condujo a madre Teresa a una siempre más profunda unión con Dios mediante la oscuridad ella participó de la sed de Jesús el doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús y compartió la desolación interior de los pobres esa noche oscura se asomeja a la espiritualidad del carmelo descalzo a nuestro patrono San Juan de la Cruz durante los últimos años de su vida a pesar de los cada vez más graves problemas de salud madre Teresa continuó dirigiéndose en su instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres de la iglesia en 1997 las hermanas de madre Teresa contaban casi 4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo en marzo de 1997 madre Teresa bendijo a su recién elegida sucesora como superior a su general de misioneras de la caridad llevando a cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero después de encontrarse por última vez con el papa San Juan Pablo II volvió a Calcuta donde transcurrió las últimas semanas de su vida recibiendo a las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus hermanas el 5 de septiembre la vida terrena de madre Teresa llegó a su fin el gobierno de India le concedió el honor de celebrar un funeral de estado y su cuerpo fue enterrado en la casa madre de las misioneras de la caridad su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de estrato social diverso ricos y pobres indistintamente madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe sólida de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria su respuesta a la llamada de Jesús ven y sé mi luz hizo de ella una misionera de la caridad una madre para los pobres un símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de Dios menos de dos años después de su muerte a causa de lo extendido de la fama de santidad de madre Teresa y de los favores que se le atribuían el papa Juan Pablo II permitió la apertura de su causa de canonización el 20 de diciembre del 2002 el papa aprobó los decretos sobre la erosidad de las virtudes y sobre el milagro obtenido por la intersección de madre Teresa fue beatificada por San Juan Pablo II el 19 de octubre del 2003 y canonizada 13 años después por el papa Francisco en la plaza de San Pedro el 4 de septiembre del 2016 dentro de la celebración del jubileo de los voluntarios y operarios de la misericordia oración para sonreír señor renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición que mis ojos sonrían diariamente por el cuidado y compañerismo de mi familia y de mi comunidad que mi corazón sonría diariamente por las alegrías y dolores que compartimos que mi boca sonría diariamente con la alegría y regocijo de tus trabajos que mi rostro dé testimonio diariamente de la alegría que tú me brindas gracias por este regalo de mi sonrisa señor amén madre Teresa de Calcuta vamos a una pausa musical vidas que dan vida conociendo a los santos del Carmelo queremos también hablarles hoy de otra Teresa Santa Teresa esta es una Santa Carmelita descalza se llama Santa Teresa Margarita Reddy y su fiesta se celebra el primero de septiembre Ana María Reddy nació en Arezzo Italia tuvo una infancia muy feliz destacó por su inclinación a la piedad deseos de santidad y compasión por los pobres tras unos ejercicios espirituales a los 14 años se vuelve una niña responsable y afable y se hace querer se sintió llamada a la vida religiosa y se planteó ingresar benedictina tras una conversación fortuita con una amiga que iba a ingresar en el Carmelo Anita sintió la vocación carmelita que ella no apreciaba antes salió del colegio para madurar su decisión al cumplir los 17 años comunicó su resolución para sorpresa de todos y disgusto de las monjas de su colegio ingresó para un periodo de prueba el primero de septiembre de 1764 en las carmelitas descalzas de Florencia profesó el 12 de marzo de 1766 con el nombre de Teresa Margarita del corazón de Jesús de naturaleza fogosa aprendió a controlarse y llevó una vida de admirable fidelidad desde el comienzo desde su entrada al Carmelo la relación con su padre de mutua ayuda espiritual alcanzó mayor profundidad tuvo gran amistad con una hermana de comunidad se contrastaban y comprometían mutuamente para ser mejores religiosas su conocimiento del latín facilitó que comprendiera los textos bíblicos y litúrgicos disfrutaba recitándolos constantemente queriendo vivir la regla del Carmelo meditando día y noche la palabra de Dios tenía especial simpatía por textos de San Pablo como vuestra vida está con Cristo escondida en Dios a veces parecía atolondrada como cuando se sobrecogía con las maravillas de la creación y llegaron a temer que fuese melancólica sus hermanas de comunidad solo tras su muerte comprendieron la santidad de esta joven carmelita tenía constante memoria de Cristo crucificado lo llamaba capitán del amor que levanta el estandarte de la cruz desde los ejercicios espirituales de 1768 se propuso en todas sus acciones no tener otra mira que el amor y unir su voluntad con la de Dios fue perseverante en pequeños servicios a las hermanas y no consentía murmuraciones ni críticas exclamaba constantemente Dios es amor vivía en continua acción de gracias que pruebe quien no lo crea y no se atreva a acercarse a él lo bueno y generoso que es nuestro amorosísimo Dios en el ejercicio de la caridad era exquisita desde el principio se ofrecía a cuidar a hermanas ancianas y enfermas en las que veía el mismo al mismo Jesucristo y fue ayudante de la enfermera las enfermas la solicitaban y ella se ofrecía a cuidar a las más difíciles incluso una hermana demente y agresiva que todas temían y que ella sabía llegar con gran paciencia y sin lastimarse al final de su vida tuvo gran aridez en la oración experimentó repugnancia insensibilidad temores tentaciones y antipatía a la virtud ella redoblaba su fe vivía en abandono confiado a Dios y recitaba salmos frases bíblicas o la expresión padre bueno amante de la lectura desde niña al final solo podía leer a Santa Teresa falleció el 7 de marzo de 1770 pero como dijimos al principio su fiesta se celebra el 1 de septiembre los invitamos a la eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en potrero de las casas pasando Palmira vía casa del padre y todos los viernes a las 4 de la tarde se reúne nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad nuestro teléfono de contacto 0276 355 12 51 nos puede seguir en nuestra página en Facebook comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos por la tarde de hoy dándoles las gracias por habernos visto o escuchado buenas tardes Mariana Buenas tardes Cleiber Buenas tardes María Cristina Buenas tardes querida audiencia Muy buenas tardes a todos y nos oiremos Dios mediante el próximo martes a las 4 de la tarde en su programa Descalzos al Aire Buenas tardes Buenas tardes a las 2 de la tarde a las 5 de la tarde